¡Cierra! Pues eso, al final la música de estos cantantes lunes lo voy a tener todas las canciones de ellos para que los disfruten y se acuerden de este gran momento al igual a las personas que quieren que les saludemos que me los anoten los saludos ya llevo algunos nombres, pero tantos nombres que escucho me iba a confundir, ¿verdad? Un saludo para Erika allá, deliciosa comida dos platos de comida, las cocineras muchas gracias de veras esa comida que tiene, venga, venga solo aquí vamos a querer pasar a Lirio y el Orteñito Claro que sí, Rafael, ya en el epílogo de esta gran presentación agradeciéndole a nuestro DJ también al Comité de Cultivo de la Feria también y a Rafa y vamos a ver ese coro, como decía Rafa ¡Y volver, volver! ¡Volver! 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 ¡A tus brazos otra vez! ¿Quién canta esta canción y la oyó a este disco? ¡Vicente Sánchez! Vamos a ver, no ¿Quién canta esta canción y la oyó a este disco? Pepe Ilar ¿Quién? Pepe Ilar Bueno Todavía no